pero yo quiero que por favor producción me pase por aquí un birrete, gracias saludo a Germán, siganlo en las redes sociales Germán V. Flores señoras y señores porque estamos celebrando Pedro tu graduación no, no es la mía, pero se ha graduado uno de mis BFF y yo quiero que Juliana Vargas nos dé esta información y revele aquí en exclusiva con entrevista y todo quien se graduó Juliana adelante, yo no fui gracias compañeros, como bien les mencioné señores, dos años ya más de 40, 40 pruebas negativas de sustancias controladas y alcohol de reflejar una actitud positiva y de cambio Manny Manuel señores completó su plan de desvío por su caso de manejar en estado de embriaguez y hoy en una graduación simbólica en el tribunal de Caguas se cerró, mire, ese ciclo del artista ante la justicia tenemos todas las partes ahí está felicidades Manny un orgullo un orgullo puertorriqueño así dijo el juez al finalizar esta vida bueno el juez habla y uno tiene que obedecer lo que el juez diga mantenerse siendo el orgullo puertorriqueño de este país fue un proceso muy difícil fueron dos años de una montaña rusa de altas y bajas a principio fue tedioso pues uno pelea con la realidad de su vida pero eventualmente cuando uno abraza el proceso y uno se da cuenta que eso es lo necesario para su vida uno se enamora de él y suceden estas cosas mi amigo Pablo que es el que me ha acompañado en este proceso pues el chofer que me ha llevado para arriba y para abajo pues es la persona que ha estado ahí que sabe lo que uno pasa las lágrimas que uno echa la sonrisa la alegría yo estoy muy agradecido de él de mis hermanas de mi madre y de todos ustedes que siguen aplaudiéndome y cantando mis canciones en su momento te viste te sentiste juzgado en algún momento claro todo el tiempo uno se siente juzgado hasta por uno mismo el peor juicio es el que se hace uno mismo ese es el peor y yo me latigué mucho y muy fuerte y ese ese es el que tenía que vencer cuando yo vencí ese juicio propio entonces las cosas fueron distintas hoy nos encontramos en el cumplimiento del programa de la corte de droga del señor Cruz ha sido satisfactorio ha cumplido con todo hemos logrado que se reintegre a la sociedad de provecho de bien que eso es lo que quiera esto es un programa la corte de droga que está con los tribunales con corrección con AMSCA con los técnicos que se llaman OSARES que están supervisándolo constantemente y pues de acuerdo a su conducta y sus acciones el tribunal y sus OSARES determinan que él cumple con todo y ya está apto para ingresarse a la sociedad y ser lo que ustedes han visto un ser humano de bien y así es un orgullo puertorriqueño definitivamente el tribunal de Caguas ha sido muy abierto ante esta determinación de cerrar este caso de archivarle este caso de haber manejado en estado de embriaguez y por supuesto Mari que continúe guisando porque sabemos que siempre pones a nuestra isla muy en alto muchas bendiciones y mire derechito derechito que usted lo va a hacer bien bueno gracias gracias